Trabajo en el grupo de LibreSoft, que es un grupo de investigación, es un grupo orientado totalmente 100% al software libre, trabaja allí Jesús Barahona, no sé si os suena el nombre, o Gregorio Robles, que son de las dos personas que están a nivel nacional haciendo mucho por el software libre, para que os hagáis una idea somos de 15 a 20 personas, dependiendo del trabajo que tenemos, y somos un grupo atípico en el que no buscamos becarios, ni quizá gente que esté dando clases y a la vez la tesis, sino que somos grupo de investigación pero la gente que estamos allí estamos con contratos para hacer exactamente eso, investigación aplicada a la industria, la mayoría ni estamos en tesis ni realizamos docencia como tal en la universidad, si hacemos docencia en cursos y en máster que tenemos. Entonces, una de las partes del grupo importante desde hace cuatro años es la parte de móviles, donde desde el principio estuvimos con Android, estamos desarrollando desde la versión 1.0, hemos desarrollado el primer sistema de realidad aumentada totalmente basado en software libre, que corre en Android, también corre en iPhone, y por ejemplo una de las aplicaciones que salieron a través de ese sistema de realidad aumentada fue un juego de gincanas, que desarrolló un alumno de un proyecto de fin de carrera orientado totalmente a gincanas educativas, de acuerdo, o sea, salen por la universidad y son gincanas educativas que tienes que ir a tal sitio y cuando llegas a tal sitio el móvil como sabe la posición GPS pues te salta la pregunta, de acuerdo, y todo este tipo de cosas. Y también por ejemplo, o sea, tenemos contacto con Google España o Google USA y en la última versión 4.0 de Android va código nuestro que nos pidieron que hiciéramos que si conocéis los nuevos dispositivos biomédicos que van por Bluetooth, típico te puedes poner un pulsómetro o un pastillero, van por Bluetooth y automáticamente en el móvil se puede saber pues la tensión que tienes, el pulso y todo este tipo de cosas. Y ahora os voy a pasar brevemente a explicar los dos módulos de Android que hay, uno que empieza este jueves que es de básicamente presentación y teoría de las diferentes plataformas, vamos a ver iPhone, Android, Blackberry y Nokia, MIGO, de acuerdo, entonces sobre todo ahí lo que buscamos es que veáis un poco cómo nació esos cuatro sistemas, sobre todo iPhone y Android y cómo han ido evolucionando, la cuota de mercado que han ido ganando, que han ido quitando unos a otros y sobre todo los detalles importantes, porque uno es más libre que otro, porque en uno conviene mejor a la hora de desarrollar o incluso a la hora de hacer aplicaciones educativas. Entonces en este módulo, bueno como pongo ahí, es lo que os he contado, sobre todo los objetivos de este módulo es que después de cursarlo y de hacer los ejercicios tengáis claro iPhone y Android, sobre todo esas dos plataformas que os da, que os va a beneficiar dependiendo de qué proyecto o dependiendo de qué queráis implantar en vuestros centros, de acuerdo. Y sobre todo, os lo pongo ahí, va a ser ese tipo de... eso es lo que vamos a ver, de acuerdo, al principio vamos a ver iOS y Apple, Android y Google, MIGO y Nokia y Blackberry y RIM, de acuerdo, que son digamos las cuatro que junto con Windows Phone que está entrando ahora, digamos las referentes, donde se empiezan a... todo el mundo a RIMAR para sacar sus aplicaciones o... y sus dispositivos, sobre todo nos vamos a centrar en Apple y en Android, de acuerdo. Solamente un poquito así para comentaros, cada... cada tema que veamos de dispositivo, que ahí tenéis un poco el... el calendario, por cada tema que veamos que el... que habrá documentación, habrá un pequeño ejercicio para que... aparte de que nosotros os lo contemos y lo veáis, sino que... y también lo sintáis. Va a haber ejercicios prácticos de vete a buscar el código de Android o vete a poner un bug en Android o en Apple, a ver qué difícil, cuánto difícil es en uno o en otro, de acuerdo, para que veamos también cuánto está abierto a la comunidad. También es muy importante para luego, si vais a implantar algo en vuestro centro, que no estéis demasiado atados a un fabricante o a un tipo de software, de acuerdo, que eso ya ha pasado en el... con anterioridad y sería bueno evitarlo. Y luego al final serán ejercicios, como os he comentado, por cada tema y luego al final tendremos un ejercicio que seguramente dure dos días, donde con todo lo que habéis visto y con la idea que tenéis de qué vais a implantar en vuestro centro, contéis en el blog qué metodología y sobre todo qué plataforma se ajusta más a vuestro griderio, de acuerdo, y a vuestros requisitos. Sobre todo si tenéis ya en mente qué es lo que queréis... qué es lo que queréis montar. Bueno, esto ya lo veréis en el syllabus, que básicamente son los ejercicios y la forma de evaluación, de acuerdo, que sobre todo será participar en foros, los ejercicios que os he comentado por cada plataforma y el ejercicio final, comentando qué dispositivo se ajusta más a vuestro plan de explotación que tenéis en el centro. Vale, ¿alguna pregunta sobre esto? Más o menos alguien ya tiene claro si va a utilizar iPhone o Android como plataforma o todavía eso es duda. Vamos al 80% Android, 20 más o menos, 90 a 10. Me alegro. ¿Quién es el día de iPhone? Me toca enseñar el vídeo. No hombre, no. No, también el... ya lo digo, tampoco hay cosas muy... sabes que haya que ir por aquí, pero simplemente con este... en este módulo... Mañana nos presenta de la gincana del show, de puesta. Claro, eso es. Sí, sí. Jorge Fernández. Jorge Fernández, sí. Ese es el chico que hizo el proyecto fin de carrera y ahora mismo trabaja con nosotros ya de hace año y medio en el grupo. Y está mirando el nombre. Que es Gregorio Robles. ¿Cómo se llamaba? Claro, y Gregorio Robles os tendrá que sonar porque es el que tutor hizo que también trabaja con nosotros o... No. ¿O vais a hablar directamente con Jorge? Jorge, sí. Ah, pues yo no he hablado con un compañero mío, pero es que viene mañana a explicar una gincana. Claro, eso es. Desde luego es una aplicación muy chula y sobre todo para nosotros, software libre, que va unida a la educación. Y que es otra forma totalmente de incluso de explicar o de contar cosas en educación. Desde luego está bastante chulo. Bueno, como os decía, sobre todo este tema es para que veamos o para que veáis de verdad las diferentes plataformas que hay. Podéis decidir para el uso que le vais a dar. Y luego en la... ¿Tu visión cuál es? ¿Perdona? ¿Tu visión cuál es? ¿Cuál en qué plazo de problemas trabajas? Nosotros trabajamos con Android, yo personalmente con Android, pero también te digo que es que nosotros tenemos una visión muy particular del software libre. No llegamos a ser, como dice la gente talibane, de que no uso nada, que no sea software libre, pero siempre lo intentamos y sobre todo en educación. No puedes llegar a la gente... A mí me ha pasado cuando era alumno de llegar el profesor, tener que trabajar con Windows o con Microsoft SQL Server y que se le deje el CD olvidado en la mesa porque es imposible que todo el mundo pueda tener acceso a esos dispositivos, bueno, a ese software. Sin embargo, con este tipo de cosas, nosotros ya hemos dado, que también lo comento, máster de software libre, que es un máster oficial de posgrado, donde hay una asignatura también de 40 horas de Android. Y también lo damos porque nos gusta, porque lo vemos interesante, pero sobre todo por eso, porque vemos que también económicamente es una opción muy viable. Y sobre todo por lo que te digo, al ser el software libre no te atas a nadie, ni siquiera a Google en este caso. Luego lo veréis, o sea, de iPhone hay 5 dispositivos móviles y 2 tabletas, únicamente en el mundo, no hay más. Sin embargo, con Android tenéis más de 100 dispositivos y más de 20 tabletas. Ya solo con eso, por ejemplo, ahora veremos, hay tabletas desde 99 dólares, que vale, que no son a lo mejor tan buenas como la Motorola Zoom, pero que funcionan perfectamente y para hacer proyectos de gincanas, como los que hemos hablado, o dárselos a los alumnos, es totalmente factible. Entonces yo sobre todo para eso... ¿Y si me tuvieras que convencer para Apple, qué argumentos se utiliza? Para Apple aquí casi ninguno, yo Apple lo veo más como diseño, funcionalidad, está muy integrado con todas sus aplicaciones, pero orientado a algo de educación, por ejemplo en Apple, si quieres desarrollar necesitas mínimo 99 dólares al año para la licencia. Única y exclusivamente, si no, no puedes. Ni siquiera puedes, por ejemplo, desarrollar una aplicación tú y meterla en tu propio móvil. Aunque luego no la vayas a vender en el App Store, ni vayas o hackeas el móvil, pero eso ya vamos por otro lado, o no puedes hacerlo. Entonces, en cuanto nos metemos en el tema de educación, yo veo es un punto muy negativo. Porque sobre todo iPhone se basa en... quiere dispositivos que marquen la deferencia. ¿De acuerdo? Ellos quieren crear una brecha tecnológica, sus dispositivos son de 400-500 euros para arriba. Con Android tienes dispositivos que, por supuesto que no son tan buenos, pero tienes móviles libres por 100 euros. Y tabletas libres por 99 dólares. Entonces, en términos de educación no le veo ningún... ninguna ventaja. También te digo que tengo una visión muy sesgada, ¿no? De Android, pero intentando ser un poco objetivo, quitando lo que es que quizá funcione mejor, quizá la pantalla vaya mejor, todo está más integrado, pero todo eso es dinero y es un sistema propietario donde no puedes introducir tus aplicaciones o tus mejoras. Seguramente si estuviera aquí alguien de Apple te diría todo lo contrario, ¿no? Pero por eso también está el módulo 2, para que os lo he intentado contar y lo hemos contado de la manera más objetiva posible y que cada uno saque sus propias conclusiones. En este módulo, sobre todo, lo que hemos tratado va a ser muy adaptativo porque depende de cómo vayamos todos en el curso, pero básicamente es de plataforma Android y desarrollo en Android. ¿De acuerdo? Entonces también me interesaría saber hoy qué tal vamos de programación en general. ¿Bien? O no es demasiado complejo ni va a ser... pero claro, evidentemente hace falta pues instalar cosas y programar mínimamente. Entonces vamos a intentar ir el... si alguien... ¿Cómo lo veis? Programación de clase y despacito. Perfecto, sí, sí. Por eso digo que va a ser muy adaptativo en cuanto a... pero sobre todo es una idea para que veáis lo fácil que puede llegar a ser lo que hemos contado en el módulo 2, verlo prácticamente, que puedes desarrollar una aplicación la más fácil que se te ocurra y meterla en un dispositivo Android sin que Google ni nadie tenga que pagarle, ni tenga que registrarla, ni tenga que dar su visto bueno. ¿De acuerdo? Pero básicamente todo este tema, todo este módulo va de desarrollo en Android, de cómo funciona la plataforma, de cómo se instala, de cómo se programa. Y al final del curso, al final de este módulo, si todo va bien y hemos seguido más o menos las pautas y la velocidad, habremos hecho dos aplicaciones. Una que sea un lector RSS, típico para que, por ejemplo, para vuestros alumnos tengan una aplicación para leer las noticias de vuestro centro, de vuestra asignatura en concreto, y otro será un minimarket, que básicamente será de todo el Android Market o lo que nos dé tiempo a ver, seleccionaréis aplicaciones que vosotros queréis que son interesantes para vuestro alumno. Dependiendo de cada centro, de cada profesor, serán unas interesantes. Y lo que haremos es una aplicación que englobe todo eso, de tal manera que al alumno se le da mirar esta aplicación del centro, donde tiene las 100 aplicaciones que hemos recopilado en el centro para que no se vean las más de 400.000 que hay en el market. ¿De acuerdo? Uno de los problemas tanto del app store o del market es que hay alrededor de 400.000 aplicaciones. Y o te vas el nombre concreto, o vas a por una concreta, o puedes estar años y no encontrarla. Entonces, eso es una de las maneras. De hecho, aquí en EOI hace un año, año y medio, ese proyecto se realizó para uno, justamente para tenerlo aquí, un market con las aplicaciones que más se suelen utilizar en los cursos, justamente para evitar que el alumno tenga que ir buscando en el market. Entonces, sobre todo diría que tampoco vamos a tenerle miedo a este módulo y vamos a ir, o habrá unos más avanzados, otros que vayan a su ritmo, pero la idea es que todos acabemos mínimamente entendiendo el entorno, mínimamente sabiendo programar. ¿De acuerdo? Lo bueno de esto, no necesitamos ningún dispositivo móvil, aunque si los tenéis mejor, porque con el emulador se puede probar todo. ¿De acuerdo? Desde GPS, vamos a ver cómo simular GPS y cómo poner los típicos mapas, listas, cómo se trabaja en background, más o menos todo lo que veis ahí. ¿De acuerdo? Igual, sobre todo todo esto tiene mucha documentación, como ya he comentado antes, para que también la podáis usar si creéis que es bueno en vuestros centros de dar una pequeña charla o pequeño curso sobre desarrollo en Android. ¿Es Java? Si más o menos sabéis Java o orientación a objetos... Pues es muy sencillo, sí. O sea, es Java y la orientación a objetos casi ni se usa. O sea, que si más o menos os defendéis con C o un poco con Java, será más o menos fácil. Vale. Y yo creo que aquí tenéis... Esto luego lo va a estar en el Moodle, o sea, lo podéis ver. Y simplemente para un poco la evaluación, la participación en foros, sobre todo el código, que vamos a... El código será diario, es decir, las clases serán la hora que tenéis. Pues para ver, por ejemplo, cómo se implementa el tema del GPS, que no dejan de ser diez líneas. O sea, que todo el SDK de Android ya se ha encurrado mucho el código para que nosotros pongamos diez líneas y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, para cada día habrá un ejercicio concreto y luego los ejercicios que os he comentado. El lector RSS y un minimarket, digamos. Bueno, ¿alguna duda sobre el módulo de desarrollo en Android? Vale, sobre todo os digo eso, ¿eh? No lo cojáis con miedo, que es programación, no pasa nada y iremos poco a poco, ¿de acuerdo? Miedo es poco, ¿no? Vale, y ahora mismo, mirad, os voy a comentar, creo que tengo ocho o diez, hicimos un recopilatorio sobre tablets Android, ¿de acuerdo? No hay nada de Apple, por lo que he comentado. Creemos que es mejor esto, pero ya cada uno podéis sacar vuestras conclusiones. Digamos que en el mundo Android hay mucha diferencia entre dispositivos de alta gama, dispositivos que van con la mano de Google, a cualquier otro dispositivo. Recordar que Android es software libre. Nosotros, por ejemplo, todos los que estamos aquí podríamos mañana crear una empresa, coger el software de Android, bajarlo, modificarlo y ponerlo en un dispositivo móvil y comercializarlo, tal cual, sin tener que pedir permiso a nadie. Eso hace que haya muchos dispositivos, sobre todo de China o de cualquier otro país, que comercializan sin tener nada que ver con Google y a costes muy bajos. Esta en concreto os lo he puesto porque fue la primera tablet que salió, digamos, de la mano de Google, fueron Google y Motorola, que es la Motorola Zoom. Todavía sigue estando con la versión 3.0, sobre todo recordar cuando compráis tablets, hay muchas tablets que vienen con la 2 y pico. En teoría todo el software que está pensado para tablets es de 3.0 en adelante, ¿de acuerdo? La de 2.0 hasta 3.0 es solo para móviles, aunque también corre en tablets y corre bien, pero solo para que lo tengáis en cuenta. Este, por ejemplo, de hecho, mirad, os lo voy a ir... Las he traído simplemente para que veáis también el tamaño, porque quiero que veáis... Mirad, esta es la Galaxy Tab, una de 7 pulgadas, que estaba con Android 2.2, ¿de acuerdo? Y sigue con Android 2.2. Y esta es la Motorola Zoom, que ya va con 3.0. La diferencia es abismal en cuanto a potencia, prestaciones, sobre todo a tamaño. Entonces, por ejemplo, para un alumno, si conseguís financiación o para poder dar, quizá les compense mucho más estas o otras que vamos a hacer, que son de 7, 6 pulgadas, y el coste es bastante bajo, a estas. Que estas, digamos, yo las veo más, pues si a lo mejor la queréis tener, porque muchas de estas tienen salida HDMI, incluso puedes ir a los sitios y hacer presentaciones con ellas. ¿De acuerdo? Entonces, solo para que los veáis... Ah, bueno, si ya la tenéis, pásala por allí. Esa pequeña casa que tiene, es 2.2. 2.2, ahora mismo están 2.2. Ah, bueno, la 2.2.1. Eso es. ¿Y qué limitación tiene esa versión? Digamos que no está pensado para tablets. Entonces, todas las versiones de Android hasta la 2.3.6, que es la última de esa rama, solo soportan hasta 7 pulgadas. Entonces, en verdad, ese móvil, pues son 7 pulgadas. Pero si metieras una 2.2 en 8 pulgadas, ya el tema gráfico, ya se descuadra. No, incluso te sale mal, te sale solo la pantalla. Imagínate, hay aplicaciones ahí que sale la pantalla en la mitad y todo lo demás en negro. Entonces, no aprovechas la totalidad de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la Motorola Zoom, como veis ahí ahora mismo el precio, está sacado de Expansive, que es una página que suele ser bastante buena para proveer teléfonos y suelen ser de los primeros. Y son 450 euros. Desde luego, es un desembolso libre, ¿eh? Hablo totalmente libres y luego a lo mejor algún operador os da alguna oferta. Pero desde luego, si veis, son características muy parecidas a un ordenador de hace algunos años, ¿no? Que si tiene un gigahercio, que tiene también una tarjeta gráfica aparte, un giga 512, te trae un giga de RAM, 32 gigas de almacenamiento, o sea, es un ordenador de los de hace 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Va muy bien, por ejemplo, si en vuestra clase o tenéis idea de hacer videoconferencias, pues la mayoría de las tablets, sobre todo las de gama alta, ya van incorporadas con la cámara frontal, ¿de acuerdo? Que con Skype o cualquier otro software se puede hacer videoconferencias sin ningún problema. Vale, esta creo que también había dos modelos, en 3G y en Wi-Fi. También tenerlo en cuenta, las tablets siempre van diferenciándose. Igual que un móvil no, las tablets se las sacan en modo Wi-Fi o con Wi-Fi 3G. Se ahorra bastante dinero sin 3G. Si veis que solo la vais a utilizar en casa, en el aula, pues es suficiente. Si veis que la vais a utilizar fuera, evidentemente con 3G, es una opción bastante buena. Otra de las tablets potentes, la Samsung Galaxy Tab. Hay varios modelos, la 10-1, que son las pulgadas, la 7-7 pulgadas y la 8-9 pulgadas. Muy parecida a la anterior, ¿vale? Solo la puse para que veáis que digamos que son las dos ahora mismo más potentes. Más potentes. Igual, 530 euros. Y bueno, ya el Digol, no sé si lo puse por aquí, ya esto empieza a reproducir videos en HD de 1080. Quizás si os basáis, o el centro o la asignatura en Google, tiene que ver con temas multimedia. Este tipo de tablets viene muy bien. Si son juegos y temas multimedia, se necesita un buen cacharro para que desarrolle bien la aplicación, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí esta ya trae, aparte de una NVIDIA Tegra, un dual core como procesador. O sea, ya son de verdad tablets muy potentes, ¿vale? Pero tampoco tiene más misterio. Está claro que las tablets son caras y salen muy buenas. Como hemos dicho, hay otras, son baratas, empiezan a baratar costes, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo tenemos, hay varios modelos, ¿de acuerdo? También en, os he puesto la 70 pero está la 80 y la 101. Está por alrededor de 230 euros, todo libre. Pero sin embargo aquí ya veis pantalla de 7 pulgadas, ¿de acuerdo? Igual, con Android 2.1. Más o menos, casi siempre que veis una tablet de 7 pulgadas o de menos, va a llevar Android 2 y algo. Al menos ahora mismo en el mercado. Suele ser bastante... Las aplicaciones son muy parecidas pero evidentemente con el precio y el tamaño hace que, pues, menos RAM y menos disco duro. Otra cosa importante, muchas de las tablets os traen entrada USB. Puede ser importante porque coges una tablet y tenéis un llave USB y podéis cargar ahí cualquier archivo. Igual, para los alumnos también viene muy bien, ¿no? De poder enganchar cualquier tipo de dispositivo USB para ver su contenido. Un poco más. Arcos también, el problema de estas que ya empezamos a ver. En Arcos, en la 70, no viene instalado Android Market por defecto. Hay mil recetas para hacerlo, ¿vale? Pero tener en cuenta que no viene instalado. Entonces, eso también es un problema. Si veis que luego es fácil instalarlo. Por ejemplo, aquí es fácil. Yo os recomendaría esta, aunque no tuviera el Android Market. Ya depende de luego de si os veis capaces, pero las recetas son fáciles para meter. Una pregunta sobre esto. Sí. Mi experiencia desde la información. Cuando yo voy a Mediamara a comprar un tablet, tengo los Samsung por un DAW, que sí que es el Market como amplio en mi lenguaje. Por llamarlo de alguna manera. Y luego, sin embargo, tengo otra serie de tabletas más baratas, mucho más económicas, que luego te metes y no es el Market de Google. Es como otro Market. Propio, ¿no? Propio. Claro. ¿Es que ahora mencionarlo tú aquí? ¿Qué diferencia hay? ¿O eso no puede suponer que no vamos a disponer de muchas de las aplicaciones? Claro. O sea, a día de hoy, por ejemplo, si desarrollamos una aplicación y la subimos al Market, la única manera es, a través del Market, instalarte esa aplicación. O me la pides a mí o la cuelgo en la página web. Entonces, una de las cosas importantes es que Android es un proyecto de software libre. Si tú te lo descargas, lo compilas y lo instalamos en un ordenador, o sea, en un portátil o en una tablet o en un PC, ni la aplicación de Google ni la del Android Market ni la del Google Maps vienen. Porque eso no es Android. Son aplicaciones de Google exclusivamente. Entonces, si un fabricante quiere meter esas aplicaciones, tiene que hablar con Google. Si no llegan a un acuerdo o no quieren meterlo ahí, no se meten. Por eso hay tablets que van con Android sin ningún problema, pero no tienen el Android Market porque Google ha preferido no meterlas ahí o ellos ni siquiera han querido llegar a un acuerdo. Entonces, Arcos en su línea lo que ha hecho es, ellos han creado su propio Market, que no tiene nada que ver con el Android Market oficial. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, por supuesto. Aquí, por ejemplo, como he dicho, no viene, pero hay, porque esta salió muy barata también el año pasado y la gente ya ha hecho todo lo posible para meterlo. Con una receta de cuatro pasos tenemos el Android Market. Pero bueno, a lo mejor también si se lo das a los alumnos y le pides que haga la receta, no sé hasta qué punto es factible o no, eso ya depende del centro. Pero tener en cuenta que porque venga con Android no quiere decir que vengan todas las aplicaciones de Google. ¿Y no puedes acceder a Market desde una página web? Desde la página web, si pones market.android.com, accedes y ves todo el listado. Y desde ahí podrías instalarlo. Pero cuando lo instalas, te va a decir en qué dispositivo de los que tú tienes registrado con tu cuenta de Gmail puedes. Y si es un dispositivo, entre comillas, digamos, pirata, que no tiene el Android Market, no te va a aparecer. Es decir, si tú entras a market.android.com, ves todas las aplicaciones, su descripción y tal, pero no vas a poder instalarlo si no tienes un dispositivo asociado. ¿Un dispositivo asociado? Y un dispositivo asociado, digamos... Si ellos no han llegado en acuerdo, no puedes instalarla. Sí, con la receta que te digo, pero digamos que eso, tampoco vamos a decir ilegal, pero no va por el camino oficial de Arcos y Google. No, de hecho, mirad, a ver si tengo aquí un navegador. No, pero es que el Android Market no es libre. Es lo que he dicho, es un proyecto de software libre. Si lo cogemos, lo descargamos y lo compilamos y lo ejecutamos en un móvil, no verás la aplicación de Android Market, ni la de Google Maps, ni la de Gmail. ¿Vale? Porque eso no es parte de Android. Cuando, por ejemplo, Arcos o Samsung quiere comercializar Android, habla con Google. Y les dice, oye, queremos meter Android, ¿podemos meter vuestras aplicaciones? Pero igual que si tú y yo tuviéramos una aplicación y la quisiera meter Arcos, tendría que hablar con nosotros para ver si le damos permiso. Por eso ni hay... Google Maps, que suelen ser las que vienen, Google Maps, Gmail y Android Market, no pertenecen, digamos, al proyecto Android, al proyecto software libre. ¿Vale? Eso es algo también en el módulo 2 se verá, y veremos todo lo que tiene que ver con qué es software libre y qué no, pero tenerlo en cuenta. Estaba aquí porque te quería enseñar lo que has dicho, que si entramos, por ejemplo, en market.android.com... Yo es que el año pasado, lo que hice por regalo de Reyes, yo me fui a llamar y compré una tableta, teniendo yo la de aquí que se entrega a los alumnos, la Samsung Galaxy, y yo todas me las vi de lista, oye, voy a comprar una tableta y encontré una, no sé si era como 149 euros, 159 euros, la Android no sé qué, no sé cuánto, tengo aquí esta. Llego a casa, era para mi madre, la desembarqueta la enciende, y cuando la abro, me encuentro que era para empezar la apariencia, todo era totalmente... Cambia totalmente, claro. Y el market que había, un market propio era Archos también. Y claro, buscando por foros, por... Y al final descubrí que es que no... Bueno, pues lo que tú comentabas. Entonces dije, pero qué tonta. Yo, no saber esto, que parece una tontería, pero es que es importante realmente para lo que yo pensaba. ¿Para qué lo va a utilizar mi madre? Bueno, pues le vale con esta. Pero para mí, hoy por hoy en hoy, pues no le valdría. Claro. Al final me tengo que buscar la vida, empecé por foros, y la medianteamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y instalando un programita que me permitió meterme en el market de... Eso es. Entonces, bueno, si tienes tiempo y te manejas, pues al final... Claro. ...la tiene un lado y la está utilizando. Si no, no me hubiera valido para nada y los 150 euros que me gasten, de lo que fue eso, pues... Sí, sobre todo por eso también luego son... Ahora veremos las baratas. También son baratas por eso, porque no tienen que pagar, digamos, los royalties o los contratos que hagan con Google para llevar sus aplicaciones. Luego también otra cosa que estamos hablando del market interesante es que, por ejemplo, en el market no salen todas las aplicaciones existentes en el mundo. Solo salen las aplicaciones compatibles con tu dispositivo. ¿De acuerdo? Si no tienes GPS, no te extrañe que no te salgan las aplicaciones que no van... O sea, que utilizan GPS. O si alguien ha hecho una aplicación exacta para una tablet de 10 pulgadas, si tú la tienes de 7 pulgadas, no vas a poder instalarla. ¿Vale? También tenerlo en cuenta eso. Igual que aquí en la página web, te salen todas. En el market, cuando tú accedes desde un dispositivo, solo te va a sacar las que son compatibles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Esta está bastante bien. Lo único que os digo es eso, el tema del market. Que no viene, se puede instalar, es bastante fácil, pero hay que entender que, si se lo damos a los alumnos o a cualquier otra persona, pues que ese pequeño trabajo hay que hacerlo. Luego está bastante bien. Esta ha salido en verano. Es española, es de una empresa española. Y ronda por debajo de los 200 euros. Son 190-180 y está en navidades en Carrefour. Ha estado por 150 euros, 145. O sea, que es bastante... Está bastante bien. Y si veis, es una pantalla de 8 pulgadas. Ya empezamos a ver. Veis, está con Android 2.2. Seguramente modificado para que soporte las 8 pulgadas. Pero está bastante bien. Es una tablet. Evidentemente no se puede comparar con la Motorola Zoom. ¿De acuerdo? Si queréis en potencia. Porque esta creo que llevaba 800 MHz, aunque también tiene una tarjeta gráfica. No lleva Bluetooth, por ejemplo. O sea, cuando empecéis a ver tabletas baratas, o le falta el GPS, o no lleva 3G, o no lleva Bluetooth. Pero bueno, si no es importante para vosotros o para vuestro centro, no hay ningún problema. ¿El sensor G que es el sensor de giroscopio? Sí, el giroscopio. Eso es. Que todos los... La mayoría de Android pues llevan la brújula digital, giroscopio, sensor de luz, llevaban algún otro creo. El de GPS, ¿de acuerdo? Pues sí, el giroscopio sobre todo te da para aplicaciones de realidad aumentada. Si al final queréis, a lo mejor, temas de ginkanas o realidad aumentada, giroscopio y brújula digital es fundamental. Para que funcionen bien los sistemas. ¿Quién es? ¿Qué va? Lo digo para que pongan vuestro nombre. Ya. No, pero acaba de salir, es la única que tienen... Sí. Es difícil, es difícil. Sí, sí, el nombre de luego está... Está bien pensado, sí. Es que Antonio no vende. ¿Te llaman Antonio? No te lo pongas ahí. No te lo pongas ahí. Bueno, Antonio, Manuel... No, no te lo pongas así. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, esta también es otra tabla de española, también baratilla, 200 o 250 euros, dependiendo si la queremos con 3G o sin 3G y solo Wi-Fi. Está... Digamos que se ha hecho algo famosilla porque estuvo como un año parado en aduanas porque Apple le puso una demanda. Pero básicamente porque Apple decía que... que imitaba a su... a su cacharro. Entonces, claro. Ahí estuvo parada, como son más pequeños y tal. También se hizo bastante famoso, pero también tiene un precio bastante reducido. Esta ya tiene un gigahercio también. 512 DR. O sea, como veis, están bastante... bastante bien. Cámara delantera y así alguna cosilla. También 7 pulgadas. ¿De acuerdo? Que como ves ahí, dependiendo de lo que vayas a usar, 7 pulgadas es un... es un tamaño bastante manejable. Si lo queréis llevar en el metro o tenerlo en la mano, se nota. Porque esta tenerlo en la mano, a los 15 minutos, ya lo estás poniendo aquí para... para utilizarlo desde la... desde la mesa. ¿Vale? Porque pesan casi un kilo, estas tablets. Entonces, al final, todas estas siempre te vienen con los soportes de... como el iPad, para ponerlas aquí y ya está. ¿Vale? Pero esas, por ejemplo, son muy manejables. Se pueden tener en la mano sin ningún problema. ¿Esa tendría el Market? ¿Esto o el Tabo? Esta va sin Market también. Esta va sin Market. Vale. Eso es importante, siempre que lo vayas a comprar, mirarlo por... ya no lo que digan aquí, especificaciones oficiales de la página donde los he sacado, sino en los foros. Ver dir... Porque muchas veces que te ponen Market de aplicaciones. Y ya crees que es el Market, pero luego es como lo que hablamos, es el Market de la teleoperadora de Movistar o Vodafone o de la compañía en concreto. ¿Vale? O sea, tampoco os fíéis porque pongan Market de aplicaciones. ¿Cómo deberían identificar los valores básicos en algún momento en la caja o en la publicidad? ¿Cómo de eso te lleve...? Si te ponen logotipo de Market o de Google, como mucho... Sí, pero es que hay muchas de ellas que no viene el logotipo de Google, porque luego todo eso es marca y te vienen. Y te viene luego el Market, quiero decir. Yo creo que lo mejor siempre es mirarlo por foros y por Internet. Que es la manera de verdad, alguien ya siempre se la ha comprado, hay una review en YouTube exactamente y puedes ver de verdad si lleva el Market o no. Por ahí te digo, en Arcos pasaba, el año pasado ponía Market de aplicaciones, que en verdad no engañan, lleva un Market de aplicaciones, pero no es el Android Market. Entonces, también depende de la caja, a lo mejor te ponen Android Market y aún así, como no pone que es el oficial o el de Google, sigue siendo el de la operadora. Lo mejor para eso, o sea, nosotros cuando hemos comprado tablets o móviles ahí en el grupo, siempre, como suelen llegar más tarde aquí a España o a Europa, siempre hay reviews, siempre hay en foros o en YouTube, reviews sobre los dispositivos y entonces ves exactamente lo que trae. Si no, si fiándote solo por la caja, te pueden meter un Android normal, o sea, un Market del... totalmente del... de la operadora. Esta también, la Flytouch, no sé si la conocéis, pero salió hace dos años, ya llevan por el tercer modelo. Esta se pide a China, de acuerdo, hay muchos importadores, aquí no la comercializan como tal, pero a través de Internet, buscando, se puede pedir. Igual, es muy potente. Fueron de las primeras tablets que si veis por los laterales tienen multitud de entradas y salidas de puertos. Se le puede conectar teclados USB, ratones, pendrives, salida para televisión, salida HDMI también tienen muchas, o sea, que es bastante versátil. Que a diferencia de si tenéis un iPad, el iPad básicamente no tiene nada. No tiene para conectar a la batería y casi da gracias. Entonces, en ese sentido, todo este tipo de dispositivos lo veo mucho mejor para la diversidad y para lo que se puede hacer funcionar en clase. Igual, fijaros que aquí estamos hablando también de 10 pulgadas y un gigahercio y tiene un precio bastante barato. ¿De acuerdo? Esta sí. Esta sí la incorpora, pero igual, esta la incorpora, incorpora al market, está bien, pero digamos que como no tiene acuerdos con Google, es como si la pirateásemos, pero ellos ya lo han hecho por nosotros. Al ser China, y lo venden, por eso aquí no se vende. Aquí lo puedes importar, pero por eso lo incluye. ¿Alguna cosilla más? Poco más. Solo el 1, pero el 1 era de... ¿Dónde está? De 7 pulgadas. Y estaba bien para lo que había. O sea, por ejemplo, cuando teníamos la 1, que era igual que esta, esta costaba 400 euros en su día y esa costó 170 euros. con envíos y gastos y todo esto. O sea, que cuando hablamos de estos precios no puedes esperar calidades como la que vemos ahí o así, porque no lo son. De algún lado tienen que recortar siempre. Pero también, ya te digo, a lo mejor depende. Nosotros este año que vamos a dar otro curso de Android, todavía no necesitamos entre un dispositivo móvil, que son de 3 pulgadas y medio, también de una compañía española, o una tablet. Y si elegimos tablet, será alguna de estas que os voy a presentar ahora, o esta o las dos siguientes, o la española. Porque para un alumno, hombre, 500 euros, la matrícula creo que son 700, 800 euros, y 500 euros ya te lo dejas solo en una tablet y son 20 o 30 alumnos, mejor precio no te van a hacer de 500 o 400 euros. Entonces, y al final, para lo que se va a utilizar en clase y fuera, te vale cualquiera. Luego ya depende de que te guste, que tenga mejor acabado, que a lo mejor la batería dure más, que también es importante. Estas también están muy bien, os la he puesto porque se han presentado hace poco, los modelos de Acer, de hecho también en el CES este, el que ha habido ahora hace nada, la semana pasada en Las Vegas, también han presentado. Es un precio alto, pero también tiene unas características y un acabado bastante potente. ¿De acuerdo? También para que lo tengáis en cuenta. Sobre todo, ya la mayoría vienen con salida HDMI, para poder conectarlo a la tele o a proyectores, y entonces te vas con tu tablet y puedes hacer presentaciones o cualquier tipo de cosas. Me hay 10 pulgadas, pero ya nos acercamos casi al kilo. ¿De acuerdo? De peso, que es bastante. Esta, por ejemplo, la puse, aunque es algo cara para lo que es, pero me parece de tamaño muy apropiado para alumnos y para estudiantes. son 7 pulgadas, que está muy bien y es casi un móvil un pelín más grande. También la han dado, en vez de ser algo más ancho este, la han hecho más estrecho y más alargado. ¿De acuerdo? Entonces sería como un móvil algo más grande y también está muy bien. Tiene un buen procesador para lo que es, un gigahercio, también trae salida HDMI. Está bastante bien. Este lo que no tiene es 3G. Si quisiéramos 3G, no se le puede añadir. Más por aquí. Esta os la he puesto. Igual, esta ha salido hace nada. Solo se puede comprar en China también, a través de importadores o contactando. Pero estos están a 29 dólares, precio real. Luego más gastos de envío, lo que hagáis. Pero, si veis, estamos hablando... De hecho, es la primera que ha salido con 4-0. Si os fijáis, todas las que hemos visto, todas eran o 3-2 o 2-2. Pero esta es la primera, ni siquiera Google ni nadie, esta es la primera que ha salido con Android 4-0. Que digamos que Android 4-0 es la versión resultante de unir la rama 2-3 con la rama 3-2. ¿De acuerdo? Y entonces, esta versión ya puede ir en tablets y móviles sin ningún problema. Y como veis ahí, fijaros, cámara frontal y trasera, reproducción de video HD, Wi-Fi, Ethernet y GPS, lo trae interno. Y lo bueno que tiene, es que a través de un USB, un llave USB normal de 3G, se le puede añadir 3G. Viene sin 3G, pero le podemos conectar el típico llavero de externo. Te trae acceso al Android Market, de la misma manera que hemos hablado antes, porque ya lo incorporan ellos. Y ya os digo, está bastante bien. Si este modelo, lo único, hay que pelearse un poquillo, mirar por internet, para si queremos que nos manden 20 o 30, hablar con los proveedores de China, o algo de ese estilo, porque no se vende en Europa. Básicamente, por todo lo que hemos hablado. Este está muy bien. Y luego... ¿Trae USB, has dicho, que pone GPS? Sí. Trae salidas y entradas USB, y lo bueno que tiene, es que aunque no incorpora 3G, le podemos incorporar el llavero típico USB 3G, para que tenga conexión 3G. Esta está muy bien. Y de hecho, de esta, aunque ha empezado hace poco, el... No sé yo si hacer promoción, estoy pensando, promoción de dispositivos de China, está bien, pero bueno. También es verdad. Esta está muy bien. Y hay mucha gente en foros, organizándose y tal, porque hay mucha gente que la quiere pedir, pero una no te venden. Pero si se juntan 100, te lo envían en un paquete, se ahorra costes, y sobre todo es Android 4.0, y los... Y las características están muy bien, porque un gigahercio... ¿Tiene conexión a CERNED lleva? Sí. ¿Eso no suele ser muy típico, no? Por lo que... En las tablets chinas, muy típico. Porque las tablets chinas, se diferencian en que te meten de todo. Lo que no te meten los oficiales, te lo ponen ellos. Las Flight Edge, también. Si no lo he puesto, es porque se me ha pasado. Pero las de Flight Edge, igual. ¿Lo tenías puesto? Estaba puesto. Puede ser interesante eso para programas autómatas también, en realidad es el... Claro. ¿Entonces no se quedan luego las aduanas así como...? Claro. Eso ya... A las malas pagas aduana. Que si compráis, dependiendo del número, incluso todavía puede salir mucho más rentable que comprar alguna de las que hemos visto aquí por 200. Pues fíjate que son 99 dólares, que serán 60, 70 euros. Luego más gasto de envío o aduanas o lo que sea. Pero seguro que aduanas, porque si vienen en paquetes de 50 o de 100, seguro que pasa aduanas. Eso no se les escapa. Y esta está muy bien. Y luego la última, que os quería enseñar, que no es ni precio ni siquiera está disponible, pero son de las últimas que se han presentado en el CES, en el evento de Las Vegas de la semana pasada, que digamos que se presenta todo lo bueno y nuevo de hardware. Entonces fijaros, esto Asus creo que tenía algo también para esto, que es una dock para el teclado. Digamos que ahora están yendo un poco en este sector en tener tu tablet. De hecho esa tiene, ¿no? Justo. En tu tablet, tenerla conectada a tu teclado con tu ratón y si te vas de casa, te coges la tablet y te la llevas. ¿De acuerdo? Pero llegas a tu sitio de trabajo o a tu casa y tienes una dock como esta. Esta por ejemplo igual, también es de las primeras que saldrá con Android 4.0, 10 pulgadas, y por ejemplo esta también lo puse porque decían que tenía, aunque había que probarla, todavía nadie la tiene, pero 20 horas de autonomía, que son bastantes en una tablet. ¿De acuerdo? Luego habrá que ver como si le das uso, lo pones en vídeos en HD, cuánto dura, pero había una bastante buena. Sobre todo esto lo comento porque a lo mejor como, dependiendo de la asignatura, como equipo para el alumno que tenga su teclado, su tablet y a la que acabe la clase, se coge la tablet y se la lleva a casa y puede seguir allí trabajando. No lo sé, me pareció curioso y sobre todo lo he puesto para que lo tengáis. Está lleva todo el día, que digamos aquí no va a estar en una raya de la batería. ¿Perdona? Está lleva todo el día y no va a estar en una raya de la batería. Claro. No sé por qué, un poco. Toda mañana llevo. Sí, sobre todo si navegas por internet, o sea, si haces el trabajo de ofimática y navegas por internet, duran bastante. Ya si metes reproducción de vídeo, compilación de código, cosas así, ya sí que se... la batería se gasta... Claro. Tiene una aquí y otra aquí. Ah, claro. así dura muchísimo, ¿no? Sí, es loco. Aquí había una, ahora que lo dices de eso, puse uno por aquí, que también me resultó curioso porque tenía baterías que se intercambiaban. Esta. vendían baterías directamente y se podía intercambiar, que no suele ser tampoco muy normal, pero también está bien, dependiendo del entorno. Y poco más, entonces, bueno, al final, esto lo subiremos al Moodle y lo tendréis, he puesto referencias también a... pues artículos, ya veis, mejores tablets chinas del mercado por menos de 200 euros. O sea, es que ya el título engancha. O diez tablets, o para que veáis un poco lo que se ha presentado este año. Sobre todo, también tener en cuenta que el tablet que os compréis ahora, o deis a vuestros alumnos, en seis meses, está desfasada y no pasa nada, hay que asumirlo, porque este mercado está en auge y en crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hoy te compras la tablet de un gigahercio y dentro de seis meses estará la de dual core de dos gigahercios. ¿Vale? Tenerlo en mente, porque si vas a esperar siempre a tener algo mejor, pasan tres años y no te has comprado todavía ninguna tablet. Y entonces, poco más. ¿Las BQ, las promes? Sí, pero no las hemos... la marca y las tablets, pero no las hemos tenido ni tratado ni nada. Pero digamos que estaría en el entorno, yo creo que también de las arcos, ¿no? Estaría más o menos en ese segmento de precio y de prestaciones. Sobre todo, fijaros, si hubiéramos hecho esta misma presentación con Apple, pues hubieran mostrado el iPad y se acabó. Y no hay más. Si os gusta bien y si no, pues también y lo compráis. Pero fijaros aquí. Y solo os he puesto, digamos, las más representativas son las que creo que pueden ser interesantes. Y fijaros, en ninguna de ellas... Bueno, la primera que es Motorola, digamos que esa es de Google y va de la mano con Motorola. En las demás no tiene nada que ver Google. No depende de esa empresa. Ha habido empresas que han cogido Android, lo han modificado, le han puesto las características que han querido a los dispositivos y lo sacan al mercado. ¿De acuerdo? Y no hay ningún problema. Hay dos empresas españolas que fabrican tablets. Entonces, digamos que esa diversidad y ese catálogo de tablets y dispositivos que tenemos hace que podáis, por ejemplo, pues incluso optar para los alumnos a tablets de 99 dólares o a tablets de ciento y pico euros con unas prestaciones bastante razonables. ¿Cómo lo veis? ¿Te he convencido al de Apple o...? Entonces, lo que pasa es ¿Tenéis todos tablets Android o dispositivos o quién está pensando en comprar ahora? Todos. Todos. ¿Y qué ideas tenéis? Si queréis, podemos hacer una ronda por ver si preferís más algo más caro o más calidad y sobre todo me interesa saber si es para vosotros como profesor o para uso particular o pensado en alumnos. Yo he expresado con alumnos porque tenemos un proyecto entre manos que tenemos que hacer una aplicación con alumnos. Eso es así. Y ya personalmente lo que yo sí tengo en la cabeza es esto. Sería esto. Para los alumnos. Tenemos aquí experimentar las posibilidades que me haya esto. No obstante, también sí que me gustaría comprar también en el mismo pack alguna más de estas baratillas para ver hasta dónde se pudiera. Claro. Hay muchas de las baratas que quizás no te viene tan integrado dock y tal pero que con un teclado USB ya tienes teclado pero evidentemente no es tan integrado y seguramente pero vas a llegar con la tablet en un soporte y con un teclado y un ratón USB tienes el mismo... Pero esto lo veo en este proyecto Sí. En este proyecto lo veo porque además tenemos dinero para comprar esto. Lo que ocurre es que no lo veo sostenible en el tiempo. Y la de 99 euros lo veo súper sostenible Claro. A mí lo que me ha llamado la atención primero como tú has dicho que habéis trabajado en un proyecto de medicina en el que habéis desarrollado una aplicación que toma datos de un paciente de un sensor de 1.5.2 Sí. Pues en nuestro proyecto sería muy interesante tuviéramos un dispositivo que a través de USB o otro tipo de conexión se pudiera conectar con otro tipo de aparatos de medida. un polímetro un perímetro un polímetro un voltín ese tipo de medida nosotros a través de Android o un tipo de aplicación podamos tomar ese tipo de datos. la desatilidad de que tenga el USB que tenga el Ethernet Ese tipo de de características de hecho fíjate lo bueno que tiene eso él de hecho como he visto antes había bastante bastante de electrónica y pero fijaros en android ha salido conocéis arduino y trabajáis con él además fantástico mirar a ver si carga la página y os lo enseño algo que por ejemplo es casi a día de hoy la verdad que no ha mirado pero muy difícil o casi imposible con iphone pues con android con un android normal que no hemos tenido que hackear ni google ha tenido que hacer nada ni nada por el estilo es un android tenemos una placa arduino compatible con el adk de android para que se sepan como para que puedan comunicarse es el ejemplo más sencillo pero básicamente es que de una placa y un circuito que hemos hecho desde el móvil desde el móvil podemos acceder tanto a sensores ahora veremos el analógico veis lo vamos moviendo y lo leemos en tiempo real y los led los podemos incluso y esto por ejemplo digamos google ha tenido que ver porque ha hecho una de acá pero también hay la comunidad de arduino la comunidad de desarrolladores de software libre también fomentan que pase esto esto mismo con iphone no lo podrías hacer o llamas a apple tienes un mega contrato con ellos te abren apis o cualquier otro tipo de cosa y digamos que esto el a ver si os puedo enseñar el otro ese ha sido un ejemplo digamos el de base que hicimos luego hicimos otro que tampoco tiene mucho misterio pero sólo para que lo veáis la conectividad es por usb que se puede conectar por usb o sea las placas de arduino para android llevando sus usb el normal de arduino de toda la vida para cargar aplicaciones y el usb host para que se conecte con el móvil entonces a través de ahí puedes hablar totalmente con el dispositivo esta placa que veis ahí también lleva ethernet de hecho este este ejemplo que vamos a ver ahora está hecho a través de ethernet entonces conectar la placa ethernet y a través de wifi con el móvil esto básicamente tiene un sensor de temperatura que estamos leyendo él los datos está impresionando va subiendo y cuando lo quitamos es el típico de electrónica y no os voy a descubrir nada y el típico sensor pero para que veáis que se puede controlar desde un móvil y poder hacer cualquier tipo de cosas por ejemplo esto lo veo súper interesante para cualquier tipo de electrónica que tengáis de motores o servos se pueden manejar servos cualquier tipo de cosa sobre todo era como ejemplo de que esto aunque no tengáis ahora mismo en mente pero sale mañana un proyecto y lo podéis utilizar porque es android porque está casi todo el código liberado y si no hay nada hecho y podéis vosotros podéis desarrollarlo bueno si queréis seguimos por ahí del nos comentáis para qué estáis pensando la tablet o si la tenéis comprada o vale entonces me falta uno por ahí el de electrónica vale pues nada poco más no sé si tenéis alguna pregunta de dispositivo lo que queráis no hay y los navegadores estos de los tablets también no están muy bien conseguidos yo estoy teniendo problemas a la la verdad que no sé de ficheros que te ajustas y al final cambias de navegador este si lo hace el otro no sé si hay tampoco ahí todavía está estandarizado bien todo el tipo de dispositivos también por parte del servidor que muchas veces entras y como de alguna manera detectan que eres un dispositivo móvil te mandan una página web de estas de hace 10 años de los que se hacían para los típicos nokia y tal pero sí todavía está de hecho una cosa importante de los navegadores también para que tengáis en cuenta aunque se verá en el módulo 2 con apple no tenéis flash y nunca lo vais a tener no se pueden reproducir cualquier página o cualquier vídeo que esté en flash con android sí de acuerdo apple por ejemplo son de las cosas que pasan apple no mete flash porque va en contra de su modelo de negocio de itunes si tú permites que desde su navegador puedas ejecutar flash hay multitud de páginas de vídeos y de música que funcionan con flash entonces la gente pues entraría menos en itunes compraría menos música y todo ese tipo de cosas también tenéis el problema de que si ya lo veremos pero para que una aplicación esté arriba en el app store tenéis que mandar la apple y apple decide si la sube o no la sube y con el razonamiento que les dé la gana si ven que es competencia por algún pequeña esquina con su negocio no dejará subirla nunca sin embargo en android es totalmente diferente google google la política que tiene sube todo lo que quieras sólo te la vamos a quitar si se detecta que es maligna si borra usuarios y borra contactos de agenda si hace lo que no dice que hace se borra pero a priori tú subes una aplicación ahora la subimos y en media hora está en todo el market de todos los mundos vamos de todos los países donde está instaurado el market y sin embargo con apple requiere pues un proceso de que primero esté todo bien escrito con las guías de estilo de apple y que no vaya en contra o que ellos no lo tengan como una amenaza que no es malo eso hace que haya mejores aplicaciones o de más calidad o eso dicen en el apple store y que en android pues haya aplicaciones de todo desde un buen asuido ofimática hasta una aplicación que no hace nada o es un saldo de pantallas vale y poco más bueno eso también lo podemos hablar también tener en cuenta que cuando tú compras un dispositivo normalmente nadie te dice hasta qué versión se va a actualizar problemas de hardware ninguno pero alguien tiene que preocuparse de actualizar la versión de acuerdo que será si has comprado una motorola una asus pues será asus lo que pasa que normalmente que hacen te venden la asus con la 3.2 y cuando sale la 4.0 sacan otro modelo diferente y te venden la asus con 4.0 y lo normal es que esta versión nunca te la actualicen porque quieren que compres esta nueva por eso es muy importante también cuando compréis mirar por internet de hecho ahora que estoy mirando yo creo que me saltó una transparencia justo que es todo esto y lo que y lo que estamos hablando es del primer punto hay que mirar si es posible actualizarla como has comentado pero digamos que no te asegura nada porque asus puede hacer que saque una nueva versión y no te la actualiza para que la compres entonces hay multitud de comunidades en internet de gente que se dedica a ello a hacer lo que llaman roms que básicamente es pues el sistema operativo y la imagen entero que se mete en el dispositivo se llaman rom no oficiales no son piratas ni nada por el estilo tú puedes meter una y funciona en tu android perfectamente normalmente pierdes la garantía con ello pero también es una política buena que cuando compréis una tablet miréis por internet cuántas roms alternativas hay por ejemplo para el samsung galaxy s no sé si le conocéis o el s2 o el galaxy nexus que es de google o el nexus one todos esos dispositivos como son bastante famosos y los tiene mucha gente hay mucha comunidad alrededor de ellos pues a lo mejor tienen 10 o 15 roms distintas pero a lo mejor te compras cualquiera de las chinas que hemos dicho a lo mejor te compras esa y nadie vuelve a hacer una rom para ella y entonces estás comprando el dispositivo con 2.2 y te quedas con ese dispositivo a veces también compensa pagar un poco más por tener esa fiabilidad bueno no fiabilidad sino esa opción de poder actualizarla pero normalmente el fabricante nunca te va a decir que te la va a actualizar cuando la compras porque ya se ha visto muchas veces de hecho había un htc el hero no sé si le conoces fue el primero que sacó claro pero si no sé cuándo te lo compraste pero al principio estuvo dos años creo con 1.5 o con 1.1 no me acuerdo y estaban todos los demás por 2.2 y no quería actualizar y no había comunidad tampoco que hiciera roms luego ya se ha generado comunidad y se puede pero ese caso era importante porque estuvo dos años con 1.5 y había móviles vendiéndose nuevos con 2.2 entonces ahí digamos que no hay una regla clara sino mirar si tiene comunidad mirar si hay roms alternativas y con eso decidir por el fabricante por mucho que te diga que sí cuando luego saque los nuevos modelos él dice que no que no produce una versión nueva para ese dispositivo y entonces te has quedado con él y no puedes hacer nada más con esa versión te quedas con la 1.5 con la que sea aquí sobre todo decía esos aspectos a tener en cuenta cuando queréis comprarla la versión de android que es lo que acabamos de hablar el procesador dependiendo para lo que vayas a usar si es una temas ofimáticos casi cualquiera os vale si lo vais a orientar a realidad aumentada gincanas multimedia juegos pues que tenga un buen procesador y procesador gráfico la pantalla lo mismo lo que hemos dicho desde 7 hasta 11 las de 11 o 10 pulgadas son muy golosas pero las de 7 son muy manejables vale también depende si a lo mejor el alumno va a estar con el dock 8 horas o 5 horas en el pupitre a lo mejor una de 11 pulgadas mejor que de 7 ahora si solo la va a utilizar para hacer quincanas o para algún otro tipo de cosa pues cualquiera una de 7 pulgadas estaría bien lo que os he dicho también de la conectividad sobre todo 3G y wifi es donde se suelen ahorrar el precio sobre todo en el 3G si veis que no la vais a utilizar no tiene sentido comprarlo y pagar más los puertos de expansión porque hemos comentado antes si hacéis proyectos de electrónica se puede integrar bastante bien y sin problemas salida HDMI y lo del Android Market que lo hemos estado hablando casi todo el tiempo yo creo que lo del Android Market y lo de que es Android y aplicaciones yo creo que ha quedado claro que yo creo que es una de las cosas más importantes que salgáis con ello en la cabeza y yo creo que nada más alguna duda de tablets, de Android, de dispositivos, lo que se os ocurra pues nada, si queréis ya cuando vayáis comprando los dispositivos los podéis poner por el foro o en los blogs y así también podemos opinar todos o ver las características esto lo voy a subir y también lo usáis de referencia para buscarlo gracias